Sinceramente, pero bueno, eso es. Bueno, cambiamos de tema, aunque está relacionado, ¿no? Seguimos hablando del Mundial. ¿Hablamos del Spray? Sí, de hecho seguimos hablando de Brondona. Ah, mirá. Porque vamos a contar la historia del aerosol. Vieron que cuando toca hacer un tiro libre, el árbitro marca con este aerosol, que es Madeleine Argentina. Es un invento argentino, corresponde a un periodista deportivo llamado Pablo Silva, conocido en el ambiente, que hace 12 años, a raíz de una injusticia en un partido que él jugó, dijo, tenemos que inventar algo para poder demarcar esta línea. Y luego de encontrar al mejor bioquímico, químico de aerosoles. El objetivo es respetar la distancia a la barrera. Respetar la distancia. Por eso se llama 9-15, que es la distancia de la pelota a la barrera. Exacto. Fair play, juego limpio. Y la historia cuenta que estuvo trabajando mucho para lograr este dispositivo que permitiera no manchar los botines, no manchar el pasto, no dañar el medio ambiente, que desapareciera y no resbalara. Y finalmente pudieron conseguirlo. Pero ¿cómo logró ingresar a la FIFA y a todas las copas? Porque arrancó en el 2009 con la Copa Libertadores. Bueno, justamente con un encuentro con Julio Grondona, donde le contó sobre el invento y le interesó. Dice que de no haber sido por Grondona y su interés hubiera sido imposible llegar al Mundial y participar también en todas las copas. El aerosol se usó por primera vez en el partido Chacarita-Los Andes. Y ahora hay una disputa por los derechos de autor del aerosol, pero realmente él dice que se recorrió el mundo patentándolo. Es muy complicado. Ahí estamos viendo la cantidad de competencias en las que ya fue utilizado el 9-15. 18.000 partidos. La Copa Libertadores, la Sudamericana, la Copa América 2011, la Conmebol. El Mundial, por primera vez. El Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17 del 2013. Tiene todas las aprobaciones. Tiene más de 80 patentes a lo largo del todo el mundo. Pero lo más importante, tiene aceptación y experiencia positiva para los árbitros en las competiciones. No generó resistencia. Tiene una especie de 90% de aceptación. ¿Y este joven colega dejó el periódico? Dice que por el momento no ganó ni una realía. ¿Pero por qué? Porque está pagando las patentes de todo el mundo. Que sale mucho dinero, pero una vez que termine, ¿no? Y que aparte, tras este éxito del Mundial en la que todos estamos hablando del aerosol, alguna ganancia va a tener. Gracias, Siri. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con este tema.